hola a todos y bienvenidos al blog número 96 de la casa de campo acabamos de llegar mirad es que no me he quitado ni el bolso está diluviando madre mía lo he pasado mal al venir hasta aquí porque cuando empieza a llover mientras estás por la carretera yo lo paso mal y realmente la carretera de acceso está muy mojada pero bueno por suerte no se ha inundado la casa ni nada ahora la casa la cocina que es donde suele entrar agua cuando llueve pero está todo perfecto ahora gabrie está trayendo las cosas del coche que realmente apenas hemos traído nada esta vez pero bueno y sorprendentemente la casa tampoco está muy fría que yo pensaba que estaría helada pero es que estaba haciendo calor esta semana hemos estado como a 20 grados y de repente sin más o sea hoy hacía 7 grados no sé en fin nos hemos venido hoy que no teníamos bueno no es el día típico que venimos pero como hemos visto que llovía tanto es que ya os digo que a veces dependiendo de si hay mucho viento si caen muchas hojas y tal casi tú no estás aquí todos los días para ir rastrillando el jardín pues a veces caen hojas si hay mucho viento se acumulan y con la lluvia si llueve mucho te tapona y se hace un muy bien pero bueno menos mal que no ha pasado nada hoy creo que haremos cenita porque apetece la verdad los días que venimos aquí en barcelona yo no suelo cenar lo cierto es que no suelo cenar en barcelona pero aquí sí aquí sí que me suele apetecer y además nos ponemos alguna peli o alguna serie ahora estamos con el office blind suecia que me ha enganchado fuertemente y también estamos con una serie que se llama based on a true story que es de kelly cuoco y me ha gustado un montón yo no sabía que la estaban dando aquí en españa yo la había visto porque esta serie la rodó la actriz mientras estaba embarazada y yo pensaba que aquí no la habían estrenado porque es la típica serie que estrenan en plataformas digitales de eeuu que no existen aquí pero del otro día vi que estaba en movistar y digo vamos a verla y nos está gustando un montón nos queda solo el último capítulo pero bueno voy a ir desmontando la nevera en lo que gabri va aparcando el coche en el garaje y pues nada vamos a ver si vamos haciendo todo esto aquí madre mía pensaba que estaría la casa helada pero no está a 15 grados podría ser muchísimo peor me ha sorprendido porque además esperábamos que se hubiese inundado y no lo primero que he hecho ha sido encender la manta eléctrica por supuesto y pues no se ha inundado absolutamente nada me imagino que será porque lo dejamos tan limpio el jardín que no que no han taponado las hojas porque cuando llueve tanto lo que nos sucede es que a veces se tapan las salidas del agua con las hojas de los árboles y entonces entra el agua pero está completamente seco así que perfecto es que es que no hemos traído apenas nada estos crispys porque están abiertos qué raro habría comido de estos a lili debió comer de estos crispys no entendía yo básicamente hemos traído unos crispys porque yo no recordaba si quedaban aquí unas patatas unas galletas de emma me he traído el cojín este que os enseñé creo que os lo enseñé hace poco en un hall como por aquí hay un fue también es el cojín este de masaje de sheen que yo creo que os lo enseñé hace poco en un hall y la verdad es que va súper bien y me lo he traído aquí porque pensaba con el frío que hace seguro que en algún momento me apetece un masajito y me lo he traído y luego aquí que esto en todo caso yo creo que ya os lo enseñaré mañana no sé si enseñaros lo ahora lo podría enseñar ahora la verdad porque no hay mala luz yo creo que os lo voy a enseñar ahora venga esto son unas cositas de rebajas que nada pues tenía que gastar el vale aquel del women's secret y me salió bastante bien el tema así que ahora os lo enseño y por cierto menos mal que compre el timbre porque me pasé por el tiger a ver si cogía otro para barcelona y ya no quedaban ya está que me estaba esperando porque gabriel estaba usando el microondas para calentar la cena de las niñas y voy a esperar porque si no se oye muchísimo pero bueno os voy a enseñar ahora porque en realidad hay bastante buena luz yo pensaba que por la noche aquí se vería mucho peor pero no no se ve bastante se ve bastante bien mira todo lo que llevo llevo el polar y jersey y la camiseta y la camiseta que yo creo que ahora no me haría ni falta tanta cosa aquí hacía más frío en barcelona que aquí al llegar pero bueno que os enseño la bolsa mirad se me rompió todo en realidad el primark no hay casi nada porque fui en rebajas a ver si encontraba algo y encontré cosas pero fueron todas para las niñas y para mí creo que pille solo una camiseta para gabriel no pude pillar nada porque no había nada solo había xs y cosas así en la sección de hombre así que nada os enseño las cuatro cosas que tengo y así ya pues ya lo habéis visto porque todo esto para hall no da en el decathlon me cogí una camiseta térmica que esta la tengo en blanco me la compré creo que fue el año pasado para el camino de santiago y me fue muy bien así que me he cogido esta la voy a enseñar es como en gris y la verdad es que está súper bien esto viene como con esta tira que obviamente esto luego lo podéis cortar mira es como así y es súper calentita por dentro está como afelpa dita veis y esto es súper calentito y como tiene un poco de cuello te abriga el pecho pero puedes ponerte otras cosas sin problema y tal a mí me encanta el cuello a mí el cuello alto en realidad me encanta pero sé que hay gente que no le gusta mucho entonces en el primark me pillé esta camiseta de los aristogatos muy mona la cogí en la talla m porque la s era como un poco corta la verdad que es como muy ancha pero bueno costaba 7 y la cogí por 4 sí y nada estas son de las típicas que uso para estar por casa y me la he traído aquí directamente y luego en el women secret tenían las rebajas al 70% y yo me dije vale porque cuando yo fui la otra semana a cambiar lo de pijama repetido del baby yoda pues bueno me volví me dieron el ticket y tal no entonces tenía un crédito de 19 con 99 y tenían las rebajas al 50% pero yo vi que realmente no tenían prácticamente nada rebajado porque estaban como los mismos precios y tal el baby yoda estaba al mismo precio de hecho y dije bueno pues nada además como había mucha cola al final me fui y luego en redes sociales me salió el típico anuncio de que estaban al 70% últimos días dije vale voy a ir ahora porque ahora quizás sí que pueda conseguir más cosas por el mismo precio y no tenga que pues eso que coger sólo una cosa entonces me pillé un pijama que tiene pinta de ser súper calentito este es el pantalón y lo que me gusta de los pijamas estos del women's secret es que los cordones son de verdad con lo cual si se te cae el pantalón te lo puedes atar y luego que aquí tienen un poco de goma así que si eres más bajita pues por lo que pues eso que no lo vas arrastrando vale y luego la parte de arriba es tal que así de éste me cogí la l porque el baby yoda lo tengo en la m y me va muy bien pero es como que me va justo a la talla y la verdad es que a mí los pijamas me gustan anchos entonces mirad este el precio original eran 39 con 99 y lo cogí a 11 99 súper calentito es así como de peluche las manguitas son súper monas mirad así con un con un bordado como de flores y el color me encanta y se ve súper calentito entonces como me sobraba crédito me pillé también un pantalón que estos son los tipos que este es el tipo de pantalón que a mí me gusta de pijama los que tienen la goma ancha y baja vale o sea esto en realidad te lo puedes poner alto si quieres pero a mí el pantalón del pijama me gusta llevarlo por debajo del ombligo no me gusta llevar las cosas a la cintura me gusta no sé si es porque soy milenial o que de toda la juventud llevando la barriga al aire pues la verdad es que no me gusta llevar los pantalones altos pero bueno que estos están súper bien también porque además son de verdad los cordones que a mí los pijamas del primark me encantan pero el problema es que no son de verdad los cordones entonces este creo que lo cogí a buen precio porque realmente en este habían arrancado la etiqueta y no os puedo decir cuál era el precio anterior pero me costó 6 con 99 bueno no me costó nada en realidad yo iba con mi tarjeta regalo pero bueno que muy mono no sé si se nota pero tiene como un hilo así brillantito como plateado muy cookie así que esto es lo que cogí y pues nada voy a ir a cambiarme me voy a poner el pijama y ya tengo ahí y ya habéis visto que tengo ahí calentando ya la manta eléctrica así que me cambio y vamos a ver si cenamos y nos ponemos love is blind que aquí habéis oído que ahora he cerrado la puerta es que con la con el cambio de temperatura a veces no sé no coinciden las puertas de los armarios pero bueno en fin que es que nada que yo creo que ya os enseñaré cuando tenemos y nada que vamos a seguir que majo sigue mi centro bueno mi centro mi arreglo floral está ya completamente seco pero queda súper mono voy a poner voy a encender más que poner voy a encender la velita y ahora sí mientras gabrie acaba la cena que le he subido yo la suya a emma me voy a relajar un rato me he traído el ipad y me voy a poner un ratito youtube bueno y gabrie ya tiene lista la cena pizza caserita que además hemos cambiado panceta por mortadela porque me cansé ya llevábamos muchos bueno ya como que yo que esté por lo menos dos meses que los días de cena de pizza que hacíamos era siempre con panceta y el otro día compré la mortadela está de bolonia de del aldi y está espectacular no sé si visteis la receta de las crepes sin gluten que si no lo habéis visto os la recomiendo porque la verdad es que quedaron muy ricas y pues bueno hemos variado un poquitito así que pizza caserita de mortadela ya comentaremos el tema del office blind suecia pero yo pensaba que serían no sé que no serían no sé cómo decirlo que les importaría menos el físico y tal que a los estadounidenses pero está por ejemplo está está obsesionada con las pintas del prometido no sé en fin pensé que serían diferentes estos suecos perdón por las pintas pero es que estábamos aquí ahora de chacharán con gabri y me acordado de una cosa y como estoy segura de que se me va a olvidar completamente deciros la mañana os la digo ahora esta semana es que esto es algo que me pasa muy habitualmente de hecho es que precisamente el otro día se lo comentaba él esta semana por ejemplo me han entrado tres emails de tres de vosotras que me hacíais alguna pregunta creo que una era referente a una caja de suscripción bueno diferentes cuestiones y dudas y os he respondido a los emails y a las tres personas a las tres personas además se me ha rebotado la respuesta porque tenéis como capado el recibir pues supongo que sólo lo tendréis habilitado para vuestra libreta de contactos o lo que sea y os lo quería avisar por aquí porque me pasa muy a menudo no con todas vosotras pero sí muy a menudo que me enviáis correos y me da pena porque también le dedico un tiempo a responderlos y tal y luego a vosotras no os llegan esas respuestas por mucho que ellos las envíe y a lo mejor incluso os pensáis que yo os estoy ignorando los emails pero no revisar vuestra configuración del correo si alguna de vosotras me ha enviado un correo y no se lo he respondido revisar la configuración de vuestro email porque los respondo todos y esta semana me ha pasado tres veces que ya ha sido como muy exagerado y me sabe mal porque es que a lo mejor hasta pensáis que no os estoy respondiendo pero si os respondo lo que no tenéis habilitado que os llegue esa respuesta en fin que vamos a seguir con lo que estábamos aquí días aquí amaneciendo que gabri me está echando la bronca porque me dormí viendo el office blind me quedé muñeca otra vez y yo diciéndole a él no te duermas gabri no te duermas y yo me quedé total que me he puesto el final porque me quedé dormida voy a desayunar y me pongo al día llovió ayer que se le ha llenado la piscina gabri pero es que estábamos viendo ahora también que los arbustos hay que recortar ya porque éstas están por encima de la piscina por encima de las hamacas y que ponerse hay que empezar ya con el jardín ya todo esto me aguanta hoja hay la y sol se dejó el juego este y hay que pasar otra vez el corto a césped madre mía qué bien ha venido esta lluvia que no había ni malas llevas ahí ya en que sí qué fuerte que en esta parte del porche ha salido esto y a mí me daba de verdad todas las vibes de rosal no sé por qué pero pone que es un espino oye gabri de este suelo tenemos del suelo de la terraza no sé si ponerme a arreglar esto cortando venden como unas guillotinas de tú crees que será caro así bueno la cuestión que esto no es no es un rosa es un espino pero pone que en algunos parques y jardines se utiliza como algo ornamental así que voy a esperar a que florezca a ver qué tal es y si es bonito pues lo dejamos la verdad porque parece que va a ocupar bastante tengo que arreglar toda esta zona porque todo eso hay que podarlo también pues está uy mira está el día como feo gabri pero el cielo está precioso el ficus está maravilloso se quedó como súper pocho de repente pero ahora está espléndido o sea mirad cómo está de lozano aprovechar aquí el solecito que acaba de salir mirad ha habido mucho viento yo creo esta semana y con las lluvias y tal han caído muchas flores de la bugambilla y otra cosa que quiero hacer para este verano también es pintar esta barandilla porque está la pobre mira necesita pintarse así que eso es tarea mía la nube unos rayitos de sol que por supuesto aquí los vamos a tomar sí tengo ni idea de qué criatura es esta no parece procesionario tiene como muchos pies es un cien pies no lo sé qué es esto fue mi idea de ir a cubrir sí pero no me quiero meter porque está lleno de de qué de cómo se dice esto con aquello con lo que te picaste en la excursión te acuerdas Emma ah es que no me acuerdo ahora no me sale es que siempre se me olvida el nombre de esto de esto de aquí que esto es lo que con lo que te picaste Emma tengo que limpiar todo este jardín ah todo eso es lo que me pico sí todo esto es lo que te pico lo tengo que quitar otra vez porque ha vuelto a salir pero mira qué bonitas estas flores que han salido aquí wow ¿cuáles? esas mira ah sí bueno ya les hemos dado de comer a las niñas una comida más decente y nosotros nos vamos a hacer estos caprichos de carrillera del pebre que es otro de los excedentes de la navidad que no celebramos porque nos dio una gripe estomacal seguimos teniendo mogollón de comida es que claro como compramos tantísimas cosas para navidad y luego nos pusimos enfermos pues en fin la cuestión que las he tenido un ratito fuera del congelador para que no se queden congeladas por dentro al freírlas y las voy a cocinar ahora y a ver qué tal están estoy haciendo una prueba primero con cuatro yo odio freír en aceite de verdad pero no por la grasa ni nada que no porque a veces pues oye te comes algo frito y ya está es porque tienes que controlar tanto la temperatura para que quede crujiente y tal y sobre todo lo que son las cosas precocinadas tipo como pues eso croquetas congeladas lo odio si es para hacer cosas caseras pues no me agobia pero para todo lo que es congelado así que nada a ver qué tal queda esto quiero decir que oler huelen muy bien no sé qué tal estará esto pero huelen bastante bien a nivel de ingredientes no sé qué tal esto 8% sólo de carne de carrillera madre mía ahora hacemos una prueba de sabor y os digo que tengo el aceite caliente voy a probar también hacer unas patatas duquesas que por cierto la receta de las patatas duquesas casera la tenéis en mi canal o sea que si queréis ver cómo se hacen estas pues ahí la tenéis y esto pues parece que va bien esta se me ha hecho buscar un poquitillo pero las demás bien y nada pues a ver qué tal queda la perfección en la forma de estas patatas duquesas madre mía yo me acuerdo que la primera vez que probé patatas de estas duquesas fue de pequeña que mis padres pedían comida congelada una empresa de estas que te la traía a domicilio que se llamaba eisman creo y era de mis cosas favoritas en el mundo así que a ver qué tal estas pero bueno lo dicho que en mi canal tenéis la manera de hacerlas caseras mirad qué mono en la fuentecita esta de Shein la verdad es que queda súper cookie las patatas las patatas tienen buena pinta la verdad tienen bastante buena pinta veremos a ver si me recuerdan a esto y las croquetas también las croquetas también yo creo han quedado bien en fin no es mucha comida pero es que yo os juro que no tengo mucha hambre desde lo de la gripe estomacal que me he quedado medio raro así que vamos a llevarlo y a ver qué tal mirad qué solete más bueno que está entrando ahora grabar y tomando el sol papi en fin vamos a probar todo esto y estamos viendo ahora aquí en netflix pesadilla de un secuestro en california es un documental para mí está siendo un poco lento pero bueno veremos a ver qué tal termina la verdad que estaba diciendo que cuando vamos venimos aquí al porche al solete entramos en modo yayo y dice que los yayos saben mucho de la vida porque vas a hacer la fotosíntesis y quieres ser el primero en probar la croqueta no sé no a ver qué te parece y me si están hechas por dentro porque si no me voy a traumatizar están hechas por dentro sí menos mal tan rica sí voy a probar yo a ver veamos mmm oye pues es tan buena es curioso porque sabes que sólo llevan un 8% de carne siquiera solo solo si te fijas saben bastante como a bechamel pero cuando tocas algún trozo de la carrillera tiene bastante sabor pero que poco no sí yo también he flipado a la moral eh mmm vamos ahora con la patata duquesa se parece bastante pero no son iguales es que las de leishman están muy buenas no os lo he contado nunca pero creo que esas de las cosas que más en cara me he echado a abrir me ha venido a la mente es que tú no conocías lo que era la venta de congelados a domicilio de abril no 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 había vivido eso en mi casa venía mucha gente venía el círculo de lectores venía el de leishman todo tipo de vendedores a mí la verdad que me apasiona entonces cuando nos fuimos a vivir juntos gabrillo decidí que era buena idea pedir el catálogo de eishman lo que pasa es que nos tocó un comercial que quizás se pasaba un poquito y aquello escaló prácticamente en un acoso y fue muy difícil salir de aquello porque aquel señor venía prácticamente cada día y Gabriel se enfadó mucho conmigo y encima luego ya no vendían las patatas duquesa que fue lo peor pero bueno en fin una nequepota y es que llamemos aquí a leishman no ahora es que creo que ahora hay otras empresas de este tipo no sé si aún existe leishman quieres probar la patata duquesa aunque tú ya la has probado traidor ¿qué tal? está bien pero yo creo que esta es para freidora de aire mucho mejor no hace falta freír esto ¿te acuerdas cuando las hice caseras? te las hice caseras e incluso rellenas de carne no sé si lo recuerdas pero esa receta como os digo está en el canal ¿dónde lo has puesto? ahí ¿12,6? sigue siendo... un 11,8 abrielín sigue siendo tu regalo favorito de toda la historia sí, sí, esto yo vengo aquí y miro la temperatura y ya está y ya soy feliz ya está no necesito más está bien oye, muy económico ¿a quién le canta este pajarito? normalmente se hablan entre ellos sí qué coquina ha estado ya literalmente todo el día se nos ha hecho de noche necesitáis ver este documental ya lo comentaremos en el favoritos y decepciones pero, dios mío necesitáis verlo o sea me ha puesto de los nervios la injusticia el machismo brutal o sea, increíble necesitáis verlo bueno y vamos ahora con otro material aquí vamos a acabar mal ¿no? ¿no, Gabri? porque llevamos todo el día maratoneando con cosas muy chungas cosas muy heavy, eh pero es que han puesto en HBO el documental de Natalia Grace que ya os hablé de él en un favoritos y decepciones pero ahora han puesto la versión de ella la versión del padre ya la comentamos y era terrible pues vamos a ver qué dice ella y a ver qué tal pues no sé ya os comentaré buenos días un nuevo día en la casa ayer madre mía me estoy pegando una vidurra estos días es que no hice literalmente nada o sea, cero hoy voy a ordenar un poco nuestra habitación ahora entre Gabri y yo vamos a cambiar aquí las sábanas que ya toca y aparte voy a abrir el canapé y voy a meter dentro de esta bolsa que es de estas de las de Temu que compré bueno, no, esta era de un pedido de una colaboración ahora no recuerdo no sé si las compré yo o era una colabo pero bueno es de Temu es una de estas bolsas que estoy utilizando para almacenamiento y quiero guardar aquí todo lo que es es la ropa de Navidad porque resulta que me traje tantísima tantísima ropa de Navidad que yo en Barcelona tengo también una caja de almacenaje que la de Barcelona es de Aliexpress donde ahí tengo toda la ropa pues ya sea de Halloween de Navidad en general de esas dos festividades y aquí no tenía ninguna y lo que me ha sucedido es que he colapsado los armarios de ropa de Navidad y no nos cabe la ropa normal así que voy a poner toda la ropa de Navidad aquí primero vamos a hacer la cama y luego ya cuando esté hecha la cama pues hago lo de la ropa y ya la guardamos y el rollo es pues esto dejarlo ya todo bien ordenadito que por cierto esta manta que también es de Temu madre mía os la recomiendo totalmente o sea ponía en la web que era muy muy calentita y es totalmente cierto o sea no sabéis cómo abriga esto tengo puesto el nórdico con el relleno obviamente el edredón este de Shein y la manta de Temu y con esto ya no hemos vuelto a tener frío es que ni hemos encendido la calefacción este año y mirad que ayer estábamos a 7 grados aquí fuera pero la casa la verdad es que se ha mantenido calentita y pues con esto incluso a veces me destapo y estoy que me estoy asando estrenando la bajera esta que es de Temu también es de terciopelo a ver si esta sí que le gusta a Gabri porque lo que no le gustó absolutamente nada a Gabri que lo tengo aquí lo puede atestiguar es el tema del satén ¿verdad Gabri? lo odia lo odia ¿os acordáis del juego de cama de Shein de satén? pues Gabri lo odia pero esto es súper suave es que además el satén es frío pero esto es calentito y súper suave porque es terciopelo ¿este qué te parece Gabri? ¿te va gustando más? a ver qué sábanas tengo por aquí bueno aquí está te lo he enseñado alguna vez todo lo de todo lo de lo que viene siendo los cojines del conjunto de la terraza y por aquí tengo todas las sábanas entonces quiero poner por aquí que no sé si me cabrá bien ahora tenemos que plegar mejor esta Gabri que estaba sola cuando la plegué y no podía la sacamos un momento y la plegamos entonces lo que voy a hacer también aprovechando que me han sobrado fundas de cojín de estas no se me va a caer ¿verdad Gabri? esta por ejemplo esta y esta que son las que me sobraron las voy a poner en esta cama creo que vamos a poner estas Gabri que estas son las más suaves después de las verdes estas me encantan sí vamos a poner estas entonces aquí quiero guardar todo lo que viene siendo lo de navidad y así pues ya no ocupa espacio realmente el canapé ya veis que está prácticamente vacío simplemente es que está todo esto ocupando pero más allá de eso es que no tenemos más que el el textil de las camas ahora iba a poner el relleno lo único malo es que la cogí en rosa para diferenciarla porque como lo tengo todo en negro ahora el rosa con esto no queda muy bien es que me apetecía poner este lado porque esta es reversible esta creo que es de Shein pues la he puesto de este lado pero bueno no pasa nada no creo que se vea mucho cuando esté todo es todo bueno y esto ya está mira todo esto es que fijaros todo esto es ropa de navidad que llega como hasta aquí entonces imaginaros todo esto estaba ocupando nuestra calachera nuestro pequeño mueble que tenemos aquí para la ropa y es que no nos cabía nada así que ahora ordenaré el resto de la ropa y esto lo voy a poner en el canapé pues esto ya está mirad es que encima no ha ocupado tanto la bolsa esta en realidad era como más alta pero como es de tela y no es rígida se puede aplanar un poquitito voy a buscar ahora un una bolsa porque tengo aquí el disfraz de Claire de Outlander y me lo voy a poner en una bolsita y lo voy a guardar aquí dentro también aunque ya en breve lo voy a tener que llevar a Barcelona porque este año en la fiesta de disfraz desde el cole creo que me pondré ese disfraz y así no tengo que hacer ninguno veis aquí guardaditos han quedado los dos de hecho este es el kilt de Gabri y mi y mi disfraz también de Claire así que esto ahora ya lo pongo aquí y voy a terminar de hacer la cama voy avanzando mirad creo que ha quedado bastante mona la cama me gusta la combinación de colores porque la colcha al ser gris pues bueno como el cabecero es gris y hay algunos detalles más en gris pues está bien y el juego de cama como lo he puesto así en este color marroncito crudo pues también queda bien con la mantita esta así que nada lo dejo así y lo del rosa no se ve mucho porque queda ahí escondidito así que nada por aquí tengo ya la cama hecha luego aspiraré bien todo el dormitorio luego aspiraré bien todo el dormitorio a ver si me da tiempo de fregar lo que hacer por aquí es ya colocar toda la ropa que he sacado realmente son todo jerséis pijamas jerséis super gruesos polares que es lo que tengo aquí por aquí tengo algunas cosas secretas aquí tengo regalos de cumple de Gabri aquí tengo algunas cosillas que no se pueden ver luego las guardaré y bueno voy a intentar dejar ordenado todo esto voy a plegar bien la ropa por aquí tengo un poco de ropa también que estaba por aquí realmente aquí es donde os he dicho siempre que queremos poner el sofá aunque Gabri al final me dijo que quería poner el sofá en el otro lado y aquí poner la tele y la pantalla para el proyector pero bueno ya veremos eso más adelante de momento por aquí tengo estos cojines que es que son tan enormes que de verdad ya no los he puesto esta vez porque si no luego a la hora de irnos a la cama tardamos un montón en desmontar la cama y poder meternos dentro porque claro nosotros realmente todo esto lo quitamos o sea son dos, cuatro, seis porque detrás de este hay otro seis cojines que quitamos y solo nos quedamos con las almohadas así que de momento estos los he dejado aquí y ya y ya veré que hago cuando haya un sofá pues será un poco más lógico dejarlos en el sofá o lo que sea pero de momento los tenemos encima del cubo de la ropa sucia así que bueno ya cuando termine os enseño como ha quedado así que sí he terminado ya he dejado todo ordenadito por aquí voy a hacer ya voy a cerrar ya estos armarios y doy por finalizado esto ya el próximo día que venga reorganizaré todo este tema porque todo esto y bueno pues algunas cosas las tengo que envolver de regalo y todo eso pero bueno pero bueno que esto ha quedado ya tal que así he aspirado ya todo el dormitorio y ahora lo que voy a hacer aprovechando que voy hacia abajo es aspirar las escaleras que la verdad es que casi prefiero hacerlo de bajada que de subida porque de subida cansa mucho más y pues bueno ya esto listo se ha hecho de noche ya con la tontería por aquí he dejado ya preparada la ropa que nos ponemos hoy y a ver si me da tiempo de darme una duchita que no sé si me va a dar tiempo pero me quería lavar el pelo a ver si tengo suerte y me puedo ir con el pelo lavado aquí en la corona que tengo en la puerta de la cocina os hago zoom para que lo veáis mejor bueno zoom en realidad lo he alejado zoom a la inversa he añadido estas ramitas amarillas que no sé si os acordáis que yo compré en el bazar maravillas un ramillete el primer año que vinimos a la casa de lavandas de estas falsas y eran amarillas y las las de color lavanda lila típicas entonces como no sabía qué hacer con ellas digo ay las voy a insertar por aquí a ver si quedan bien y la verdad es que han quedado muy monas así que aquí las he dejado por aquí sigue el ay siempre se me olvida el nombre el miselto oeste Gabri cómo se llama el acebo el no acebo no es ah cómo se llama papi lo de darse besos el muérdago pues eso que aquí he dejado el muérdago porque lili se niega a sacarlo y bueno pues está secando y la verdad es que molestar no molesta y se ve que es de la buena suerte así que a ver si nos da muy buena suerte y la corona la he dejado tal que sí antes de seguir recogiendo ya el salón que es lo último que me queda me he traído el cojín de masaje que lo he cargado porque ayer me lo puse y justo me quedé sin batería porque no lo había cargado nunca desde que llegó así que nada pues lo he cargado y me voy a poner aquí me voy a poner la manta eléctrica me voy a bajar el ipad para ver un vídeo de youtube me voy a relajar un ratito mientras meriendo que hoy no hemos comido prácticamente y y ya está y luego a ver si me da tiempo de ducharme y si no pues ya me ducharé en barcelona todo listo para mi momento de relax ya estoy aquí con la mantita eléctrica que la voy a encender a tope de merienda a ver si acabamos ya con las cosas de navidad madre mía que desastre ha sido lo de este año eh todavía queda un montón de turrón me quedan todavía de estos no tanto porque a esto le di fuerte los mantecados y polvorones de la estepeña que soy tan fan voy a comer un polvorón y bueno este es mantecado creo y un trocito de sucha y el cacharrito este sirviendo eh mira no sé si lo oís pero te va haciendo el masajito y oye se nota eh mola un montón ya estoy fuera de la ducha me ha dado tiempo de lavarme el pelo y todo es que no sabéis cómo queda aquí el pelo de bien voy a vestirme ahora y me seco estoy como un tomate porque es que yo en la ducha más que ducharme me escaldo me hago vuelta y vuelta con todo el calorcito y la verdad es que ahora estoy super bien así que nada voy a ver si me seco el pelo no creo que me lo alise hoy porque no me apetece mucho la verdad estoy un poco cansada y se ha hecho un poco tarde además nos tenemos que ir marchando pero por lo menos me lo secaré y ya si me apetece si veo que se me queda con muy mala forma pues en en Barcelona ya me lo alisaré con la plancha pero bueno por lo menos está limpio y con agua no como la de Barcelona que te deja el pelo sucio más que limpio y lo tengo ya super largo es que mirad como lo tengo ya pero bueno necesito cortármelo pero creo que me voy a esperar a que se acerque más mi cumple y así ya lo tengo bien para mi cumple y es que todavía no sé dónde voy a ir porque precisamente ahora estaba leyendo un comentario de una de vosotras que me decía que Eli nos ha dejado huérfanas y totalmente yo no sé muy bien dónde ir sí es que no sé si lo llegáis a apreciar pero se han empañado todas las ventanas es que me pongo el agua tan caliente y me cierro la puerta solo dejo como un trocito así para que no me dé una pechusque porque alguna vez me he mareado y cuando la abro sale todo el vapor en plan como si fuese la revelación esa os acordáis de lluvia de estrellas cuando pasaban por el vapor aquel pues igual así salgo yo de la ducha y se empaña todo es una fantasía bueno pelo listo veis es que o me paso la plancha o el peine o no me queda demasiado bien a ver tampoco es que esté tan mal pero me queda con un montón de frizz y no queda bueno y aparte que lo tengo bastante churruscado el pelo de llevarlo de colorado para el rosa pero bueno que ya por lo menos limpito ya me lo dejo así porque tampoco tiene mucho sentido que ahora me lo alice para irme tal cual a dormir en un par de horas porque se me va a destrozar todo aunque me lo alice con la plancha da igual lo que utilice cuando me voy a dormir me pierde completamente la forma y ya se me ondula así que no pues me lo dejo así que por lo menos está limpito con el agua de aquí que es muchísimo mejor y listo que gusto eh que gusto cuando te lavas el pelo la semana pasada alguna de vosotras me preguntó cuál era el peine este alisador que utilizo pues es este de aquí es de Zecotec es este de la serie Bamba y básicamente es así creo que es cerámico si no recuerdo mal y pues bueno esencialmente esto te lo pasas como si fuese un peine pero está caliente tiene diferentes temperaturas creo que aquí se ve llega hasta 180 pero yo me lo me lo suelo poner a 160 vale para no buscarme tanto el pelo y lo deja bastante bien y además esto no es demasiado caro por si le queréis echar un vistazo y para la persona que me lo pregunto ya está aquí el blog cuál ha sido este el 96 ya no me acuerdo la verdad me voy a poner ahora a recoger lo que queda de la cocina que creo que Gabri ya ha puesto el lavavajillas y todo me he puesto una pincita aquí en el pelo para que no me moleste estoy como un tomate es que en realidad yo por la por la rosacea no debería pegarme estas duchas tan ardiendo pero es que me encanta o sea yo me acuerdo cuando fui a la dermatóloga y esa mujer me dijo que lo mejor para la rosacea era no utilizar agua muy caliente y no comer chocolate pensé mátame ya directamente pero bueno que ahora se me bajará un poquitito me imagino espero y nada pues eso que voy a acabar de recoger lo que me falta a mí de la cocina que básicamente es fregar los vasos que no se pueden meter en el lavavajillas limpiar lo que es la vitro y las encimeras y poco más ya porque creo que es que como no de verdad eh o sea me sabe mal porque este este blog yo no sé si habrá quedado un poco aburrido porque es que he vagueado tanto o sea creo que hacía tiempo que no hacía tanto 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 el vago o sea no he hecho nada literal eh nada de nada de nada o sea lo máximo que hice fue hacer esas croquetas congeladas y ya está o sea con el rollo este de que teníamos que comernos eh lo que ha quedado de navidad pues la verdad es que ni cocinar cociné y con el nuevo sistema este que me he montado de ir eh avanzada con los blogs para no tener que editarlos los días que estoy en la casa pues como que he cogido una rutina de estar aquí de súper relax súper tranquila y lo estoy agradeciendo un montón porque ahora estoy disfrutando de la casa como la disfruta Gabri que yo a veces pensaba este hombre no se aburre de estar así simplemente tomando el sol en el porche pero no no la verdad es que se está muy bien así pero bueno igualmente tengo que empezar ya a hacer cositas que por ejemplo la barandilla del porche tendría que pintarla y tengo que empezar ya con proyectos y tal debería de limpiar el jardín también que tengo que rastrillarlo pero bueno este estos días la verdad es que me los he tomado de mucho relax y se agradece así que nada en fin que vamos a dejar ya el blog por aquí espero que os haya gustado y pues nada yo creo que no tengo que contaros nada más ya ya nos veremos el próximo día de blog de la casa que estoy cansada mira que tengo el trípode ahí pero es que ya os digo estoy vaga eh por vagancia no he puesto el trípode la cuestión ah por cierto habréis visto no sé si lo habréis visto pero la semana pasada os subí el blog de las últimas etapas que hice del camino de Santiago que se me bueno no es que se me hubiese olvidado lo iba dejando lo iba dejando y no lo había terminado de editar y lo he subido pues como tardísimo porque eso es de octubre de 2023 pero bueno ya lo tenéis subido en el canal por si os apetece verlo y esta semana me imagino que habréis tenido un meal prep de freidora de aire por si lo queréis ir a ver también me imagino que lo debéis subir el lunes o el martes y la semana pasada os hice también un vídeo así un poco diferente de menú semanal que he visto que también parece que os ha gustado así que me lo apunto para ir intercalando esos con los de meal prep que parece que os siguen interesando y pues bueno sin más que ya me estoy enrollando un montón que espero que os haya gustado el blog y si así ha sido ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram y de tiktok que por aquí os las dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós y y y y y y